Bum Bum Yo no puedo darte la amistad sincera que me reclamaste Y por tus detalles de mujer bonita me dejé llevar Descubrí en tus cejas el detalle suave que me prometía Y miré en tu mundo besando tus labios, era mi ansiedad Te admiré por siempre, ya ponen tus ojos las caricias tiernas Ya sentí en mi pecho ganas de abrazarte y me sentí un traidor Te pañé, es cierto, lo que esperabas fuera un amigo Más me impresionaste más de lo debido y me ganó el amor Perdóname Ay amor Como me duele amor Estoy confundido, yo no soy tu amigo, te perdí por siempre Era muy hermoso lo que imaginaba para ser verdad Yo no puedo darte la amistad sincera que me reclamaste Y por tus detalles de mujer bonita me dejé llevar Descubrí en tus cejas el detalle suave que me prometía Y miré en tu mundo besando tus labios, era mi ansiedad Te admiré por siempre, ya ponen tus ojos las caricias tiernas Te sentí en mi pecho ganas de abrazarte y me sentí un traidor Te pañé, es cierto, lo que esperabas fuera un amigo Más me impresionaste más de lo debido y me ganó el amor Perdóname No, 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 nada, no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina